Gerson Aguilar, pues volviste a la senda del triunfo, ¿cómo te sentiste en esta pelea? Que fue difícil Así es, gracias a Dios, regresamos a la senda del triunfo y con una victoria contundente Y que es de eliminatoria, y nos sentimos muy bien, gracias a Dios Oye, yo siempre te había mencionado que uno de tus grandes defectos era perdonar la vida Los dejabas vivir cuando ya los tenías y luego se te escapaban por eso Hoy no hubo eso, hoy no perdonaste la vida de nadie Sí, esa es la carrilla que siempre me cargan, pero bueno, gracias a Dios, pues trabajamos round por round Y fuimos cerrando fuerte para que no hubiera dudas Y en el gimnasio trabajamos mucho ese aspecto de la condición, de ser puntuales a la hora de definir Y bueno, así fue, gracias a Dios ¿Qué viene ahora para ti, Gerson? Bueno, pues viene la pelea de campeonato a corto plazo y a coronarnos primeramente Dios Gerson, ¿vas a romper el entrenamiento? ¿Vas a descansar mucho? ¿Qué va a pasar? Pues nada más vamos a recuperar de las lesiones lo que resta de esta semana y empezar a trabajar otra vez gradualmente, de menos a más Y este año te debe de llegar la oportunidad titular Así es, claro, bueno, ya nos llegó, ya nos la ganamos y ahora es culminar esa oportunidad, es culminarla y puntualizo, vamos a ser campeones Oye, un premio especial por este triunfo, muestranos que fue Sí, el CMB nos regaló 5 mil pesos a los que fueran los candidatos al campeonato y bueno, el otro retador y yo pues fuimos premiados con este cheque Pues Gerson, a seguir luchando ganas, a esperar la fecha y que sigan los éxitos Muchas gracias a todos ustedes que siempre están con Gerson Aguilar Gracias, un saludo a todo el público de Boxeo de Knockout Informa